Hola, hoy vamos a tocar un tema muy complejo entre comillas y es cómo comenzar a producir porque por lo general cuando deseamos producir tenemos siempre dos opciones una es maquilar nuestro producto con un tercero y la otra opción es que nosotros mismos montemos nuestra planta productora de alimentos cada una tiene sus pros y contras y es imposible decir cuál es mejor y peor porque está muy sujeto a los proyectos aunque no sobra aclarar que para los fondos de emprendimiento de origen público o que funcionan con capital del estado les sirve más proyectos que generen más empleos o que tengan un impacto social relativamente alto pero eso no lo vamos a tocar en este vídeo en este vídeo vamos a comenzar a analizar el proceso para montar una planta de alimentos de forma general comenzando con la infraestructura alias el local que podemos pagar aunque en algunos casos muy pocos casos se construye toda la estructura desde el inicio pero eso pasa muy pocas veces por lo general sólo pasa cuando hablamos de proyectos con un buen capital de inicio pero volviendo al tema vamos a visualizar la primera etapa de un diseño de una planta a pequeña escala y es determinar la infraestructura disponible aclarando que este suele ser el proceso para montar una planta maquiladora de forma relativamente rápida pero acaso nos sirve cualquier establecimiento pues dependiendo de nuestro presupuesto no al momento de la elección de un establecimiento para producción de alimentos debemos tener en cuenta el lugar del establecimiento porque no en cualquier lugar podemos tener una planta de alimentos y esto es un proceso aceptado a nivel mundial sólo digamos que tenemos un apartamento hermoso amplio en un quinto piso y queremos producir ahí pues no se puede producir porque es un área residencial y tengan en cuenta que en toda ciudad siempre habrán áreas para uso comercial residencial e industrial así que no se ganen un problema a largo plazo porque posiblemente después de haber montado la planta en un apartamento que no les puso problemas o en una casa de conjunto o en un edificio de oficinas les hagan quitar la planta por x razón siempre buscamos que el local que seleccionemos esté ubicado en área industrial o mixto porque en latinoamérica es muy común esos revueltos por esta razón podemos encontrar bodegas o casas que legalmente podemos utilizar libremente y para eso debemos pensar en es complicado decir cuál es un estado adecuado porque el presupuesto de todos no es igual y siempre buscamos el más económico o asequible pero por lo menos debemos tener en cuenta lo siguiente que la estructura del techo no sea en madera porque lo tendrán que cambiar por completo que el techo no sea un foco de contaminación y aclaro hay techos que están diseñados de forma tal que una rata puede pasar por ellos y nosotros no nos damos cuenta o que tendremos que eliminar todo un nido de palomas y tendremos que hacer una limpieza total o tiene tantas aberturas que son imposibles de sellar de forma tal que protejamos el proceso interno dependiendo del costo eléctrico tienen que juzgar si están buscando un local con buena iluminación natural o artificial porque es importante tener una buena iluminación en el proceso productivo que el tanque de agua sea de fácil acceso porque si no lo es tendrán que pagar más por su limpieza y dependiendo del proceso tendrán que cambiar la ubicación del tanque observen el piso lo tienen que construir desde cero porque es un piso en madera o tierra o es un piso de cemento lo mejor es que sea un piso de cemento o baldosas porque así no lo tendrán que realizar ustedes desde cero que el local no esté junto a un foco de contaminación como un botadero o mini basurero un caño o acueducto abierto que puedan controlar las fuentes de ventilación del establecimiento no se busquen un proceso donde tienen que abrir una ventana donde tienen que establecer ustedes en la misma estructura un sistema de ventilación porque el local no tiene ventilación alguna tengan eso en cuenta que pueda tener baños y vestidores separados para hombres y mujeres y resalto un baño no puede ser un vestidor y por último y tal vez el punto más importante el local seleccionado debe de contar con el espacio suficiente para el proceso productivo por lo general por lo menos se tienen que tener claras las áreas presentes de sus procesos en la planta digamos si producimos mermeladas vamos a tener nuestras bodegas de materia prima y producto terminado vamos a tener un área húmeda para lavado un área para pelado y troceado un área caliente para cocción y un área para empacar por lo tanto podemos estimar o suponer el área necesaria para cada subproceso ahora las dimensiones que elijamos del establecimiento van a estar muy relacionadas con el volumen de producción que habremos calculado o estimado porque por lo general podemos estar pensando en tener varias líneas de producción o solo una línea de producción con un volumen alto o bajo por esto es importante pensar en el alcance del proyecto una vez aclarados estos puntos y que hayamos encontrado un local que cumpla con estos parámetros seguimos con el siguiente tema en este punto debemos hacer lo siguiente determinar cuál va a ser el lugar de producción del producto en el establecimiento para adecuarlo para el proceso no piensen en adecuar todo el establecimiento como una planta de alimentos porque el presupuesto se les subirá al cielo tenemos que determinar las paredes relacionadas con el proceso productivo y pintarlas con una pintura apta para una planta de alimentos porque tengan en cuenta que no todas las pinturas sirven para una planta de alimentos y una pintura para exteriores no sirve determinar la ubicación de los baños y vestidores de los trabajadores de la planta sabiendo que un baño o vestidor no puede estar en la mitad del proceso tengan este punto muy en cuenta tenemos que determinar y modificar las entradas de ventilación del establecimiento para garantizar la ventilación del área productiva teniendo en cuenta si es necesario que sea de forma natural o mecánica y aclaro la ventilación no puede ser un foco de contaminación por esta razón es importante tener claro el proceso en sí y poder desarrollar un correcto sistema de ventilación para una planta de alimentos tenemos que determinar o analizar cuál es la mejor metodología para iluminar el área de proceso para garantizar una visualización clara de lo que pasa en la planta tenemos que analizar dónde se instalarán las puertas y las cortinas cortavientos de la planta este es un proceso completamente sujeto a cada local seleccionado aquí vamos a tocar un punto que siempre toca el bolsillo del emprendedor porque nunca faltan las modificaciones en sí en la estructura o en la naturaleza del local en sí qué correcciones debemos realizar al techo tenemos que cambiarlo tenemos que sellar todas las entradas del techo al exterior solo debemos limpiarlo este realmente suele ser el punto más complejo de montar una planta por esta razón cuando montamos estos tipos de plantas de procesamiento buscamos locales que el techo sea de cemento o fácil de limpiar pero los techos de las típicas bodegas nunca faltan qué correcciones tenemos que realizar en el piso de la planta lo tenemos que rehacer o solo lo pintamos con pintura epóxica porque ya es un piso de cemento o las baldosas están demasiado rotas y nos es más fácil retirarlas igualar el piso y pintarlo la decisión es de ustedes tenemos que ubicar y analizar cómo están los desagües de las aguas residuales en el área de proceso acaso hacen falta más pueden ser un foco de contaminación tenemos que evaluarlo y hacer las acciones necesarias para nuestro proceso este es uno de los puntos más delicados de toda planta porque si la red eléctrica es de una bodega muy antigua puede tener cortos si las instalaciones eléctricas están dentro de las paredes pueden ser un foco de plagas o en caso dado que sea necesario una fumigación pueden ser salvavidas para alguna plaga pero personalmente siempre contraten a un electricista certificado para evaluar la red eléctrica del local a una empresa responsable sobre todo para determinar si tiene conexión a tierra el local si el local no tiene conexión a tierra no continúen ahí si tienen que utilizar varios equipos eléctricos los están poniendo en peligro y en latinoamérica la estabilidad eléctrica nunca será de confianza aunque por eso se le suele pagar un seguro a la empresa prestadora de servicios en caso de fallos eléctricos pero eso ya será decisión de ustedes es fundamental tener claro la ubicación del tanque de agua de nuestro local el tipo de tubería que tiene la construcción porque no falta que sea una construcción muy antigua ahora es importante tener presente que dependiendo de lo que nosotros produzcamos vamos a tener un consumo mayor o menor de agua por lo tanto debemos ser conscientes si tenemos que tener más de un tanque de almacenamiento de agua y dependiendo a lo que hagamos tendremos que estar atentos a los niveles de cloro en el tanque no queremos montar una planta para hacer pan y que el pan no tenga un proceso de leudado correcto por esto es tan importante que el acceso al tanque sea sencillo y tengan en cuenta que legalmente a nivel internacional un tanque se debe de lavar cada seis meses en la mayoría de casos y si el tanque no es de fácil acceso tendrán que pagar un extra equivalente a la complejidad de acceso del tanque a la empresa contratada para la limpieza este es otro punto que hay que conocer lo que hacemos para tener claro cuánto será nuestro consumo de gas y si por normativa tendremos que solicitar una modificación de las tuberías de gas al proveedor del servicio este punto suele ser crucial para plantas de deshidratado de alimentos que tú estén café o que tengan algún proceso que exija un alto consumo de gas como se habrán dado cuenta este vídeo es un vídeo muy general de cómo elegir un local y lo que debemos de tener en cuenta al momento de elegir un local no estamos aplicando ninguna norma porque es imposible encontrar un local que desde el comienzo esté cumpliendo con la normativa sanitaria de nuestro país o que cumpla con las normativas sanitarias de un proceso en específico porque no todos los alimentos son iguales y hay grupos que tienen exigencias sanitarias muy diferentes como pueden ser los productos cárnicos o lácteos donde podemos tener una exigencia de una temperatura específica en proceso versus una planta de deshidratados de condimentos y no tiene problemas en su temperatura ambiente en la mayoría de casos porque no falta un condimento que tenga una exigencia de proceso particular pero lo más importante es que se den cuenta que la mayoría de plantas de alimentos que hay realmente en el mercado no fueron construidas desde el inicio desde cero si no son estructuras adecuadas posteriormente para producir espero que hayan disfrutado este vídeo que será el primero de tres vídeos que para mí son la mejor forma de resumir de forma muy gruesa el diseño de planta de alimentos de una forma práctica y que sé que más de una persona le molestará porque estoy mostrando uno de los lados más oscuros para los emprendimientos en alimentos el próximo vídeo será segunda etapa desarrollo de la línea de proceso listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o padrinar el desarrollo de vídeos por patrio y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos